Hoy en la Comisión de Derechos y Servicios hemos trasladado al equipo de gobierno las numerosas quejas por la plaga de gusanos que ha proliferado en la zona oeste de la ciudad en los últimos días. Hemos preguntado por las medidas que se van a adoptar al respecto ante esta situación que puede llegar a afectar la salubridad pública.